Vamos a ver que tal esta gente, mi murky drivers Ah no, divers Tu 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 Vale vale, pero ustedes tienen el dispositivo de salida bien Porque yo tengo todo bien aca Yo hasta se mueve, hola 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 El problema yo creo que eres tu Hola 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 Que raro Creo que ya esta Si porque se mueve y todo Esto de que me estoy hablando Hola 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 Ya emotense emotiados Alo 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 El verde es Anthony El azul soy yo y el rojo es Mariblock Si te escuchamos Si soy Rojo Mariblock Rojo Mariblock Entonces guianos Que se hace aca Verde es Anthony Yo soy verde Azul Dari y tu eres rojito Ya escuchen Este juego es como Lethal Company Pero en el mar Lo que me han dicho es que tenemos que encontrar cuerpos e investigar Y no se que mas No conozco mucho del juego Asi que vamos a averiguarlo Solo que que hay monstruos ¿Y como comienza? Como Lethal Company pues No se No se A ver No se A ver 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 Lo puedo regresar La versión chapa Mira por aca abajo hay cositas Mira por aca abajo hay cositas Mira acá están las teclas Acá se ve el video Dos Mira mira si le das el dos Haces Si estamos en el agua ya En teoría estamos que nos duchamos ahorita Pero no entiendo Ningún modo Eléctrico A ver A ver Ah me cure Dice En primer nivel es el Kraken Okey El primer nivel es el Kraken El 3 es Ben Ahí, ahí, ahí es Si le dan al 4 hacen bailecito ¿En serio? No, creo que si es pegando cachetadas, ¿no? Creo que si No, no se ah Okey El 3 es El 5 es el baile 5 baile 4 cachetadas Como se comienza esto Si, 5 es el baile Ah, el primer año aprendiendo de los emotes Okey Ese es un submarino Y creo que no podemos hablar ahí dentro del juego, ¿no? Porque podrían escucharnos Y venir por nosotros Tienen que navegar donde está la brújula Necesitan tres personas, uno manejar, dos acelerar Y tres guiar Eso, ¿y dónde está la brújula? Ya, acá está la brújula Acá navegamos Acá está la brújula No hay objetivo de sonar ¿Cómo que no? A ver, para Ok, he puesto Kraken como objetivo Bueno, facilito ¿Cómo manejo esto, gente? Mete residuos Te dale un puño O clic derecho, o clic derecho, o clic derecho también Ya, gente Por favor, hagan Su magia y pongan en el chat ¿Cómo carajo se juega? Porque no tengo ni idea Ve al timón Ah, este es el timón Me tiro un pedo Ah, yo puedo ver el radar acá Con clic derecho Ah, ya, ya Con el radar Dime para dónde voy Mira, estoy girando, estoy girando Ahora tenemos que ir A ver, ¿cómo sé dónde vamos a ir? Ah, estás yéndote para West Para West, para West Para West Para West ¿Para West? Y ahora te vas para... Falta el que acelera Ah, tú mirá ahí Para North, para North El que acelera Mira, el que acelera Ah, acá es el que acelera Ok, ok, ok Ya, tú maneja, tú maneja Mare, tú maneja Bueno ¿Hacia dónde vamos? Ah, no, no, hay cosas allá Hay cosas allá Esperen, ven, ven Vaya, voltea, voltea, voltea Sigue volteando Argo, mira, mira Argo, mira, mira Nosotros Nos chocamos con algo ¿Hacia dónde voy? Ah ¡Pedajo! Mujer, volante Tienes que ser Quítate, quítate Le dije que ahora viene Le dije que ahora viene Pero ¿Hacia dónde vamos? Chama Que no sé de dónde viene Pero hay varias cosas Ahí, para, 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 para Para, para Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Nos chocamos, nos chocamos Pucha, está Mari Es una Avanza, avanza 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 Ah, que estamos haciendo mucho ruido Este norte Para West, para West De frente, sigue de frente Ven de frente, de frente Ok, para West O sea, tengo que girar todo No, no, no Yo estaba haciendo ¿Cómo que? Creo que no Estaba en M, dice M ¿Y la OV1 es West? Estaba en M Que la ve al revés No, es que en realidad No sé a dónde tenemos que ir Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira eso, mira eso Es que no dice El objetivo dónde es O sea, no sé a dónde Tenemos que ir Que el norte de la policía Recupera partes de cuerpos Y tritúralas Para destruir pruebas Ah Ah, ok Se acerca a F5 Se acerca para atrás Para atrás Avancen, aceleren, aceleren ¡Aceleren! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Anthony, acelera, mierda Yo no acelero ¿Esto es para acelerar? No, en la calle En la calle En la calle es para acelerar En la calle En la calle En la calle En la calle La gente En el equipo Aceleren Vayan todos hacia E Todo E Todo el rumbo a E ¿Eh? Ok, ok ¡Avanza, avanza! Entonces ahí Mucho ruido, mucho ruido Mucho ruido Poco a poco, poco a poco Poco a poco Eh Ah, esto Ok, ok Ya entendí Un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha Derecha, derecha, derecha Que si no nos chocamos Colisionamos derecha, derecha, derecha Un poquito, un poquito más Un poquito más ¡Ahí! ¡No! Un poquito más, un poquito más ¡Acelera, acelera, acelera! Un poco más, acelera ¡Uy, bien, bien, bien! Nos salvé Izquierda, izquierda, izquierda Vete como para ese Despacio, voy despacio, voy despacio Vete para ese Pero full Porque no va a caer Y a cuatro Acelera full, acelera full ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Acelera el pendejo! ¡Nos van a matar! ¡Acelera en F! Un poco a la izquierda 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 No voy a frenar No voy a frenar Vale, vale Estamos con la policía Hay que decirle Una estrella ¡Tenemos una estrella! ¿De verdad? Pero la policía no era buena ¿Qué tiene que hacer? ¡No sé! ¡Ay, es cierto! ¡Aaah! 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 ¡La policía no se escucha! ¡Se vuelve muy rápido! Expediciones de ruinas Malo o bueno Objetivo ¡A6! ¡Ah! ¡El objetivo es A6! ¡Ah, madre! Pregunta a tu colega ¿Con qué nos chocamos? ¡Ah! ¡Con M9 nos chocamos! ¡Tenemos que jugar A6! ¿Hacia dónde? ¡Vámonos todos hacia! ¡De frente! ¡De frente también! ¡Por ahí! ¡Por ahí! Voy a darle a esta velocidad Porque si no Nos escucha la policía Si vamos muy rápido No, no Pero vete full rápido Porque en realidad no hay nadie Yo puedo ver a la policía Cuando te acercan ¡Ya, ya, ya! ¡Mándale full! ¡Para, espera! ¡Abajo, abajo, abajo! Bajo un poco la sensibilidad La velocidad Un poco sigilo, sigilo, sigilo Porque ahí adelante Hay una patrulla ¡Ya, ya, ya! ¡Bajé, bajé, bajé! ¿Qué pasa? ¡Pajito! ¡De frente, de frente! ¡Sigue, sigue, pole! ¡Sigue, pole! ¡No, pero! ¿Estamos avanzando? No, no estamos avanzando nada Estamos avanzando Estamos avanzando Estamos dándomelo lentazo Pucha, ¿y ahora? Aquí, un poquito más rápido, ¿no? Sí, sí, sí Ya Ya, 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 estoy yendo Estoy yendo más rápido Estoy yendo más rápido Tenemos que buscar el... En el radar Se le da una huevadaza Como en forma de pulpo Ahí tienen que parar ¡Ah! Tenemos que meter el Kraken, claro Claro, por algo más ¡Ah! Es cierto Por eso es de cuatro Alguien debería estar en el sonar ¡Claro! ¡Ya! Arranca, 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 arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Va a ser más velocidad ¡Carajo! ¡No tenemos dos pistolas de búsqueda! Un poco más ahí Porque hasta que te desvías Vete más ahí Se entra bien en el E ¡Uy, estamos bien en el E! Te escucho algo Se viene cerca al G3 Cuidado Se acerca por favor Por favor Más velocidad Más velocidad No se puede No se puede más velocidad Lo perdimos Lo perdimos, lo perdimos Lo perdimos, lo perdimos Listo, listo Tengo que encontrar el Kraken ¿Cómo sabemos que fue el Kraken? Yo lo tengo acá el Kraken Ok ¿Ya llegamos? No, no, escuchen De frente hay otro policía Pero es que no sé si es un policía esto A ver, sigamos de frente Más raro Le dice Para en el punto azul A ver, paramos acá Paramos acá Paramos acá un rato Vamos a parar aquí Avance un poquitito más Avance un poquitito más Es que antes le dijo Que estén los policías Ya Aquí estamos Listo, mira Estamos acá Estamos en el ancla ¿Dónde es? Aquí Tenemos que parar Un segundo Ah, este El R9 está que se acerca Acá bajamos Acá bajamos Acá bajamos Venga, venga Venga, venga Venga Cúbrese acá Eleven anclas Eleven anclas Venga, acá Cúbrese acá Y tenemos los tres Podemos salir Ya, ya, ya Entonces Go Golpe, golpe, golpe Go, go, go Listo Listo Nos fuimos Ahora sí, ahora sí Ahora sí Estamos en el mismo lugar Abre, Anthony ¿Qué nos manda? Abre, abre, abre ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? Este, que no sabe nada No, con loco Te juego Yo solamente vi Este, en YouTube Pucha, mal Mínimo hubieras visto ¿Qué hacemos? Te animé el tic No me ha dado un minuto Ah, acá es Pues ¿Dónde? Ah, nos mandé Ya, se dice Gracias Madre, dos perros Tenemos ocho minutos Tenemos ocho minutos Vámonos Corran, corran, corran Se cerró la puerta, gente Se cerró la puerta No, 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 entiendo Se cerró la puerta Déjame la cama Déjame la cama Olvídate de él Olvídate de él Adiós, pendejo Y ahora Se me va a tomar En mi cara ¿Por dónde entramos? La risa No sé No sé nada Yo vine porque Pensé que acá no sabía Wey, yo te estoy siguiendo Ok, espérate, espérate Vamos a ver si por acá Hay alguna ventana o algo Pero escucha, que era bien lejos ¡CRAF! Mira, mira, creo que por acá hay algo Por acá está la entrada, Darick ¿Entrada qué? Pues el lugar Ah, ¿verdad, no? Oye, hay bailones de gas What the fuck ¿Dónde? Afuera Pero... ¡Oh, my God! ¡Darick! Oye, ¿estás vivo, Darick? Oye, creo que no deberíamos ir por acá Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Darick Darick ¿Eso es más imbécil? ¿Qué es eso? ¿Lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Eso debe de rematarme, ¿no? Eso tiene que ser malo Eso es malo fijo Eso es malo fijo ¡Oh! ¡Encontré mi cuerpo! Hay que llevarlo, llevarlo Llévalo, llévalo, llévalo Llévalo, llévalo Llévalo, llévalo, llévalo Quítate, quítate la verga, Craft ¿Lo puedes llevar? ¡Me puta! ¡CRAFT! 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 Confío, confío, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Estoy solo, estoy solo Minas No, gente, quedo solo yo Ahora sí me morí ¿Qué mierda? ¿Con qué me morí yo, güey? ¡Oye, me estoy hablando! ¿Y a dónde está mi... Yo quería preguntarlo, güey Yo creo que están peinando Güey, ¿qué es esa cosa, gente? No creo que se atrapaga nada Creo que ya funcionó Ahí quiere dejar las cosas, ¿no? A ver, a ver, deja, deja, deja No, se salió en la silla Ay, güey, ¿qué pasó con el cuerpo que yo puse acá? Mira, hay un... ¿Se salió, creo? Un bichazo con ella se va atrás de ella No, no puede ser, yo puse un cuerpo Ah, con la X déjala conmigo Ok, mira Hay que meter todo lo que podamos acá Nada más, ¿no? Con la X ¿No lo ven? Sí, creo que sí Ya, el cuerpo se salió, creo Yo vi algo que se salió Uy, viene la cosa, viene el... Voy a ver con tutoriales de esta huevada ¿Cómo se llama esta porquería? Murkydivers A ver Murkydivers, ¿cómo jugar? Sí, porque estas huevenes no saben... Murkydivers guía, a ver ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a una guía rapidísima del Murkydivers Voy a explicar... ...cosas que he aprendido Vale, dinero Empezamos con 150 Lo importante aquí Aquí tenemos ciertos objetos en la máquina Barra luminosa, recarga de oxígeno y demás Pero si vienes a la máquina Botón derecho es Sí, te das por el botón derecho Le damos a la W Y cambia a módulos Los módulos se quedan en nuestro personaje Durante bastante tiempo Por ejemplo, hay un módulo del interno Que cuesta 100 También detrás de parte del cuerpo Que está bastante interesante Vamos con ese Vamos con tal Vale, nos metemos en la máquina Y apretamos 57 Que es el número que sale ahí Vale, y creo que con la E compramos Sale el módulo Lo pillamos Y nos metemos en la ducha con él Lo metemos ahí Y se nos aplica Detrás de parte del cuerpo Para eso es la ducha Nos duchamos y salimos Y se nos sale a la izquierda con la Q Ya tenemos eso Vale Yo recomiendo más módulos Nos quedamos en 20 Recuerden que en cuenta Arriba no sale una mosca ahora En la gafa Vale, esto es fácil, gente Aquí van a ir saliendo cosas Primero, la velocidad Vamos a darle Si sobresalimos del cuadro Vamos a hacer bastante ruido Y va a venir la policía Entonces, vamos a seis nudos Que es lo máximo De velocidad que nos permite Sin hacer ruido Otro tiene que manejar el sonar En el sonar nos irán marcando Ciertos puntitos de aquí Cuando salgan, avisaré que son Esto de aquí es para manejar la brújula La brújula te indica Pues a dónde tienes que ir Y tu amigo que está aquí Pues te dice Mira, al norte aparece un punto Y al oeste otro Cuatro, a ver qué es S4 S4, ¿no? T1 y G4 Vale, pues si agarramos este aparatito de aquí Mira, T1 es un Kraken Y G4 Creo que son parte del cuerpo Porque nos ponen ahí parte del cuerpo, ¿no? T1 viene muy hacia nosotros Creo que es el Kraken, gente Entonces Si tú pasas con el simbolito del centro La lucecilla esa es el submarino Si tú pasas cerca de eso Lo recolectas en la red Tienes una red de submarino Y lo recolectas con el tío que está aquí, ¿no? Te va marcando los puntos Y te va haciendo un minijuego Para recolectar eso Pero básicamente pasa por encima Y listo Ahí pasamos T1 Necesitamos buscar este simbolito de aquí Que se ve un barco Pues normalmente se va a ver eso Salta en el sonar Vamos y es una localización Objetivo, malo o bueno Pregunta a tu colega Se refiere a El colega que está aquí Él te va dictando los números Si son buenos o malos Y lo va marcando en el radar Si tú vienes aquí Te quedas quieto aquí Tienes que buscar Lo que significa No es esto ¿Es esto de aquí? No, tampoco Esto Sería un submarino de policía Es el G4, por ejemplo ¿Qué más puntos? Es el T1, ¿no? Tenemos un T1 flotando ahí, ¿no? Ponemos a la maquinita ahí Marcamos el T1 Con la E Vale, valiente, tío ¿Cómo evita el Kraken? Pues quedo quedándole al mismo Y quedándonos quietos, creo Gente, ya entendí Escuchen, escuchen Mira Esto de acá Ah, ahora, ahora A ver, a ver Cuando sale, cuando sale Digamos, T1, por ejemplo Acá en el mapita Acá tengo que buscar Que es T1 T1, acá, por ejemplo Es Kraken No, para ¿Cómo que T1? Acá no sale nada Gente, me estafaron Acá no había objetivo Acá no había objetivo Bueno, pero acá te dice Que es cada letra Eso es lo único que aprendí Lito Lito Ya, entonces, ¿qué hacemos? Ahora que queda Vamos a otro lado Pero aprende Espera, aprende la maquinia Porque hay algo importante Que tienen que ver ¿Qué pasó? Tienen que ver esto de acá O sea, arranquemos Arranquemos Los niveles Yes Miren, me encontré una estatua Hijita, estamos Estamos peligrando Estamos peligrando Por favor, maneja un poco más A la derecha M1 es M1 es un montón de experimentos Está bien, está bien M1 es bueno M1 es bueno Choquemos con M1 Izquierda, izquierda, izquierda Oye A ver, ¿quién va a agarrar el timón? ¿Quién va a agarrar el timón? Yo lo agarro Yo lo agarro Ya Timón Pucha, se nos acerca Se nos acerca K4 K4 Yo avanzo Yo avanzo Yo avanzo Se nos acercan residuos Tenemos que sacar residuos K4 No sé qué es Pero suena bien feo Así que avance ¿Avance hacia dónde, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos otras estrellas? Izquierda, un poco al izquierda Un poco al norte Un poco al norte Un poco al norte De frente De frente Un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos De frente Arrancamos Y atento para parar Atento para parar Atento para parar Paramos en 3 2 1 Paramos 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 Vale, listo 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 Y ahora sí Hay que hacer un tutorial Porque no sé qué dice Máxima parada Pucha, mare Nos chocamos Ok, tenemos muchos minutos Vámonos Ahora sí no muera Ahora sí no muera Venga, venga Pónganse todos Pónganse a los 3 Espera, espera, espera Y ahora sí 1, 2, 3 Vale, gente Escuchen Tenemos que conseguir cadáveres ¿Ok? Oigan, yo creo que los bichos También se atraen por la voz ¿Eh? ¿Sí? Creo que sí Porque nos escuchan A ti te mató el monstruo gordo ¿No? A mí no Me mató otro huevón después Yo estaba callado Yo estaba trolleándolos A ustedes Yo estaba vivo todo este rato Vámonos 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 ¿Cómo no van rápido? Con chif yo subo Con espacio Con espacio Ahí viene el bicho Cuidado 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 Antónica Tengo miedo Abrázame mi pene Mira, mira, mira Un water Un water Un water ¡Oh! ¿Aló? Esto es para salir Esto es para salir Creo, eh Estamos afuera Volví a entrar Volví a entrar ¿Cómo sé si La gente está viva? Puf Ni modo O sea que soy una cagada Porque me llevó el water ¡Ah! ¿Me puedo llevar esto? ¿Me puedo llevar a gaseosa? ¿Dónde está la gaseosa? Guardar objeto Vale, vale Estoy guardando cositas Guardando cositas Ya lo era A mano Puta madre El reactor nuclear ¿Qué será esto? Antónica No tengo miedo Ven ¿Qué es esto? Esto lo puedo vender Para después que lo he probado Prochetas Vale Lo guardamos Lo guardamos También Concha Sumo una mina Huevón Puta No Me escucho algo Claro Hay que reunirnos Porque tengo ya una brocheta No encuentro ningún humano Mentiroso No hay ningún cadáver acá Vámonos 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 A dejar las cosas Y volvemos a otro viaje Es que no sé cómo salieron Voy a dejar He agarrado Unas cosas Hoy Mariblo Mariblo O estará más fría Para ¿Cómo salgo de acá? ¿O no sale water Cuando lo necesito? Oye Aquí ya bajé demasiado Gente ¿Qué capa de la mariana Es esta? ¿Esto es lo más profundo De las marianas? ¿Puedo abrir esto? No Uy una cabeza Esto se tiene que vender Me cagaro Concha sumar Concha sumar Concha sumar Concha sumar Concha sumar Concha sumar ¡Qué abundado imbécil! ¡Ay me cago! Me tiene enrodeado Puta ya me morí No te pase Gracias weón ¡Grav! ¡Grav! ¿Me escuchas? Sí ¿Dónde estás? No sé ¿Dónde estás tú? Eh... Donde está Donde el water Donde el water Puta no sé ¿Cómo salir de acá? Me voy a morir Tengo una cabeza Tengo un cráneo Me voy a caer sin oxígeno También Hay oxígeno acá No te pase Gente ¿Y ahora cómo me voy de acá? Tu oxígeno Puta Esta que me sigue Esta huevada Por acá tiene que ser Por acá no he venido Creo Ah no Si acá de hecho Acabo de estar Hace exactamente Un minuto Mami Me voy a morir Por el oxígeno Gente No puedo creerlo ¿Qué tan complicado Puede ser En la salida Me voy a morir Por oxígeno ¡Grav! Recuérdame Como un buzo Un buzo De colegio Salí 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 ¡Concha! ¡Qué imbécil! Justo el último segundo Vamos a buscar algo ¡Un cuerpo! WTF ¿Es tu cuerpo? Ah, es tu cuerpo ¿Cómo te moriste tú? El cuerpo de Mariblock Se va a morir Se va a morir Si lo llevo De regreso ¿La salvo? ¿La salvo? Me quedan dos minutos Voy a dejar el cuerpo de Mariblock Arriba No sé si dejarlo arriba ¿Ese es un cuerpo ¿No? ¿Lo meto acá? No sé dónde meterlo ¿Allá? ¿O arriba? Que mierda Oye, se murió Darick, ¿no? Debes triturar su cuerpo ¿Pero dónde? ¿Dónde lo trituro? Yo sé dónde Y mira, yo voy viendo mi tutorial Porque ya he aprendido tres cosas En base a la brújula que tiene enfrente Si quieres ir más al oeste Más al norte Vas moviendo Entonces en base a esto Pues se mueve el zona Si te quieres acercar más Al suroeste Sería ahí Pues hemos culpado Y esperado Como en las misiones Vale, el dinero El dinero Pues irás haciendo pasta Y se te va llenando Esta barrita de aquí Cuando la barra Se va llenando en verde Cuando llega esto rojo Es que hemos conseguido el tope Es como en el Lethal Company Básicamente Con la cuota Y todo Te lo marca como perfecto De hecho Y mira Son un poquito más a la derecha Entonces Las partes del cuerpo Al más de la empresa Estamos bastante rápidos Y nosotros Le damos la mosca arriba Que es la mejora del módulo Vale, y una vez Eso esté alineado Con nuestro submarino Que creo que está en el centro Pues le damos a la palanca Y nos caiga un nuevo mapa Ese que está el submarino arriba Pues y le damos Dos entradas Y nada, cuidado con los módulos Uf, aquí no se ve nada Y todo esto es Conducto, ¿no? Es que los conductos Es jugarse un poco Ah, no, no Esto es bueno Es una pieza Lo guardo Ahí está Últimamente Estos tres cabrán caros Tío Agente, estoy medio perdido Solo se puede llevar a todos Creo, ¿no? Voy a morir como un perro No funciona muy bien Cuando tenemos ¿Y dónde lo deja? Pasillas, ¿eh? Lo mismo No es lo mismo Vamos Estuvo guay esta Pero claro Vamos Se murió Que me está enseñando Que estupidez Se va a mover esto Y además Si alguien sabe Si alguien sabe Cómo funciona bien La red Que lo diga en comentarios Porque yo más o menos Sé 12 ballenas Pero que son por los números El cracken Pero de 6 De hecho Te pone debajo el cracken Que es lo que hace Que avise Y le damos A extranjera Y a ver Listo Ya sé Todo lo que hay que saber Del juego Escuchen La trituradora Es esta de acá A ver ¿Lo descubrí tú solo? No, vi mi tutorial De tres Mi documental La trituradora Es esa Tenemos que traer Las cosas Los cabales Acá La trituradora Para que nos pague Tenemos 20 dólares Y tenemos que llenarnos Hasta la barrita roja Si no queremos Que nos echen Como el track company Y podemos te comprar Ciertas cositas Podemos comprar soborno Para que bajen Las estrellas De la policía Dice Soborno En la tiendita Acá ¿Y de qué sirve Que bajen las estrellas? Ya tenemos demasiadas estrellas Yo creo que Ya con todas las estrellas Juntas perdemos ¿Eh? Ah, sí Sí, yo también Pero no supone soborno Y nos queda solamente Una estrella Ok Digamos que Voy a ir avanzando Mientras ustedes pagan eso Estamos a 40 nudos Chavales ¿Qué es esto? Recarga de oxígeno Barro ¡Ay! Una barrita luminosa Lleva, lleva Ah, por cierto Para El oxígeno Vuelven a la nave Nomás Y se curan No tenemos dinero Cuesta 80 No tenemos nada No sé qué Quienes vender Pilota, pilota, pilota ¿Dónde está mi piloto? Ok Todo bien, todo bien Un poquito más a este Un poquito más a este A todo favor A todo favor Full favor Full favor Full, full, full Acelera, Anthony Acelera, Kraft Y dime ¿Qué es el E8? Un poquito más a la izquierda Un poquito más a la izquierda El E8 es un montón De experimentos Un montón de experimentos Ese 6 ¿Ese qué es? ¿Qué es ese 6? Banco de precios Un poquito más a la derecha Banco de precios ¿Es bueno o mal? Vamos a ver si es como verde Muchos bien De frente De frente Corra, corre, corre De frente De frente De frente Tenemos que comprar sobor Nos vamos a perder Todo de frente De frente De frente Se viene ese 6 Cuidado, Anthony Kraft Al este para parar Al este para parar Ah, no, es policía Al ese 6 Pues bueno, ya sabía Paras en 3 2 ¡Penejo! Todavía no dije ¡Uno! Los odio, los odio ¿Qué es esto, pues? Profundí alcanza 500 metros Tres instalaciones visitadas La madre Ok, ya sabemos ya Ya, ahora sí, ahora sí Vamos a ver Full de estrellas Pero que no se va a ayudar Ahora sí A ver, 150 dólares tenemos Hay que usarlo sabiamente Ok, voy a empezar a grabar Ahora sí, gente Porque no tenía nada Barrita luminosa Cortador láser Palo láser Ok, empezamos Empezamos Tenemos que defendernos Con algo Ok, tenemos que defendernos Con algo El cortador, pues Podemos ir cambiando esto Por ejemplo Soboros El módulo de linterna Nos va a servir Y solamente está 100 Mira Voy a poner 6, 6 Detector de parte Uy, el detector de parte De cuerpo Mejor Para tener más plata ¿O no? Ah, también ¿Cuál es, cuál es? Yo creo La pastilla amarilla Mejor ahí para ver Oye, pero eso Está muy caro No tenemos dinero No Tenemos 150 Podríamos gastar en algo En el detector de cuerpos Yo creo Está 120 En el detector de cuerpos Para tener más dinero ¿Cuál es? No lo veo El detector de cuerpos Ah, ya Era uno naranja En el 530 Ese, ese, ese Ok, tranquilo No, no, la policía Oh, cuesta 300 No, 100 Es el detector de cuerpos Como dice Anthony Va a bañarme Ahí, ahí, ahí está Espera, espera Esto de aquí Úsalo en la ducha Justamente Tiene que usarlo en la ducha Esto ¿El detector? Sí, sí, sí ¿Qué cosa? Ponlo acá, ponlo acá Aquí va, en esta de aquí Pucha, madre No me quiero bañar Estamos en agua ¿Cómo me estoy bañando en agua? Pasa, pasa, pasa Ahí, 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 ahí Pucha, se cierra O sea, que cuando me meto Se cierra A ver, dámelo, dámelo Ahí, 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 ahí No, tranquilo Ya está, ya está Ya, ya está Detector de cuerpos Los veo ¿Cómo? No, no sé ¿Nos ves a nosotros? Sí, eso nomás El detector de cuerpos era para detectar A los demás jugadores A ver, pero sal ¿Ustedes no tienen nada? No Yo la veo igual de pendejo Me tiré un pedo Según esto Di Di Ok, Dimo ¿Qué es? Este es mi lugar Vámonos, gente Vámonos ¿Este quién es? Anthony Craft Ponte Tú eres el que acelera ¿Dónde está La capitana Mariblo? Eso también es aburrido Yo no voy a acelerar Yo no voy a acelerar Es aburrido esa tarea Yo voy a ver Qué es lo que se acerca Ya, ya, ya Yo acelero Y conduzco Ok, me parece Me parece Capitana No, vlog Full N Está bien Estamos haciendo full N Van con montón Experimentos ¿Qué vamos a buscar? Estamos buscando ahora mismo El barco perdido Pero si ves algo verde Que esté cerca Nos dices ¿Qué es G5? ¿Qué es G5? Porque ahí no sé ¿Qué es G5? Por la izquierda ¿Cómo veo eso? Ah, que las líneas coincidan A ver A ver A la izquierda Un poco más a la izquierda Un poco más a la izquierda Un poco más a la izquierda Y alízate Ahí nomás Y ahora alízate para parar En 3 2 G5 Residuos Y Avanza un poco Avanza lentito Avanza lentito Avanza lentito Para que no nos vea la policía Residuos Aquí no Para, para, para Listo ¿H9 qué es? ¿H9 qué es? Porque estamos Este Ya paré H9 Ah Hoy viene algo Viene algo Viene E9 Viene volando Vámonos 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 Chavales Vámonos Chavales Ok, tenemos 8 minutos Venga, venga 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 Como nada Eso fue Va Ok, ok Abre, abre Abre Está acá ¿Dónde está Anthony? Ahí está Más ciega Creí que se había quedado Otra vez Go Esperen Vayamos Vaya más puntos Porque supuestamente Yo puedo ver cadáveres Tenemos que seguir a Darick ¿No? A ver, a ver Este A ver, a este Pero se supone que yo veo cadáveres Es impresionante la Q No pasa nada Acá hay monstruos Monstruos Bueno, si agarran a uno Tienen que dar puñetazes Acá yo voy con las bombas Ayuda, ayuda No, no te veo No, no te veo Un monstruo, un monstruo Bueno, casi me muero Mira, 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 mira No, mira, no, mira Ah, la mosca ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Pum! Es la opción Gente, tengo un cráneo Voy a dejarlo Ya, la base de paso me curo Ya vengo, ya vengo, ya vengo Estúpidos Sigue la mosca Ah, tengo que seguir a la mosca Para, quiero dejar esto Un segundo Vengo acá Primero vamos a curarnos Y luego vamos a matar puñetes ¡Ah, vengo en el cerro! ¿Quién cerro? ¡Oye, pues no sirvió de nada De triturar eso, de ahí, ¿eh? ¿Cómo que no? Seguramente al final nos van a dar plata Eh, mira, es el bichito este A ver, llévalo y lo trituramos Me voy Anthony Kramf Nada, estoy viviendo de Mariblo Hay un cadáver, huevón ¡Ah! ¡Es un humano! Es un bicho, digo Según esta mosca Por acá hay algo En serio, llévalo, llévalo En la base, en la base Para triturarlo Me acaba de morder un pie Algo, no sé qué Ah, el bichito creo que se lleva las cosas y lo dejamos ahí, si lo dejamos acá Se llevó el pie Y el bichito se lleva las cosas, gente ¿Qué es esta basura? No da nada No da nada No sé para qué sirve Bueno, la mosca se quedó jato, de verdad Chavales Creo que no sirve Tienes que buscar la poesijita con los ojos Pendejo Hola, Mari Ven, sígueme, sígueme, acá Ya pasa si yo me voy a caer pizza Te sigo, te sigo Tenemos tres minutos más Sobrado ¿Puedo entrar por acá? No ¿Y ahora? No, tenemos que subir Ah, por acá Voy a ir a otro lado A ver la brocheta Me queda mucho tiempo todavía Dos minutos, dos minutos, dos minutos, dos minutos Vale, 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 tranqui, tranqui ¿De qué sirve eso? Ah, se pueden cerrar las puertas Cuidado con eso que pega duro Y hay que irnos, creo Quedan dos minutos nomás Puta, ahora por dónde se sale ¿Hola? Concha, dos minutos Gente ¿Cómo sale? No sé cómo salir Ah, ya encontré la salida Encontré la salida Encontré la salida Encontré la salida Encontré un cadáver entero Allá abre la puerta Allá abre la puerta Oye, es cierto ¿Por qué la pizza sangra? Entren, 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 entren Pasen, pasen ¿De qué estaba hecho esa pizza? No, salgo Escuchen Tenemos que tirarlo acá, creo Las cositas ¿Pero vamos a sentir ahí, no? Ahí va, ahí va Ponga, ponga, ponga Yo me... Yo metí un cadáver entero Ahora cerra Apagamos esto, apagamos esto No, no puedo Ítete Voy a cortar Ya Lo hiciste 360 horas Ah, sí ¡Ay, la madre! Es que dos cuerpos metimos ¡Vámonos! Dos Estamos por encima Está bien, está bien, está bien Se entró un huevón ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy un random que vio una partida pública Ah, ok ¿Qué onda? What the fuck Oigan, ¿alguno se lo invitó? ¿O realmente es un random? No, no, de verdad creo que... Que sí, soy un random Se metió, se metió, se metió Es random Se metió un huevón Ya, ya, ya Ya, nos ayudas, nos ayudas, nos ayudas Ya, ahora tenemos que ir Esto, vamos Ahora tenemos que ir Avance, avance, avance Yo no tengo ni puta idea del juego, así que... Ajá, vale Ah, no te estás acostumbrando a frenar la cámara Tú te encargas de acelerar y frenar No, muy difícil Ah, no, yo no, yo no Ya, ya, ya Ya, a todo vavor, a todo vavor Ahí Español, mismo, español Izquierda o derecha A todo vavor, vavor o estribor Estamos en un barco Estamos en un marido, imbécil Es un barco, es un kayak Es siete experimentos, es siete experimentos esa, experimentos Ya, vamos Para N, para N Para, ¿por qué se caja él si le está avanzando, nomás? Este sí, ¿por qué te vamos a decir? Avance, 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 avance hacia delante Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás De frente, de frente, de frente Ah, ok Ah, no, un poquitito más a la derecha un poquitito más a la derecha Un poquitito más a la derecha ¡Ahí nomás, ahí nomás! Ok, ok, ok Avanza, avanza, avanza Derecha o izquierda Escúchame ¿Cómo te muevo esto? ¿Cómo wey? ¿Tú solamente arriba y abajo? ¿Yo derecha y izquierda? tu vas a... Antonicas, Antonicas, atento, atento ya que pasó, que quieres buscar avanza un poquito mas pero esta avanzando oye amigo como te decimos, como te llamas? me llamo a dar, me llamo a dar kiwi kiwi te llamas, ok kiwi me llamo concha que paso? que paso? g5, que es g5 g5 nos alejamos de g7 g5 g5 no se weon de donde eres? el g5 esta atras dale la W apunta la W pucha madre lo perdi de nuevo es que no se como se vayan direccion a la W no se como se ahi esta esta la agarramos la agarramos vale 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 ahora si avancen arranquen con todo avancen con todo vamonos todos todo full de frente todo full de frente dar kiwi nos kiwi dar kiwi entonces ahi esta 08 residuos 08 residuos perfecto 08 residuos ah si chocamos nos quitas plata dice no 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 pero en este no en este no en este te da te aparece verde un poco mas para N un poco mas para N para la N para la N para la N ya voy para la N todo N todo N todo N todo N todo N vale full N full N vamos a pero vamos mas rapido porque vamos muy lento no hay policia cerca asi que chill bueno miren lo que me encontre un perrito azul listo que es eso que es eso vamos a triturarlo por si acaso nooo es arregulito no me deje triturarlo no me deje no me deje no me deje a ver atentos que ahorita nos vamos a morir a la basura a la basura puede ser sigan sigan no ponen no hay nada esta todo libre vamos full velocidad a ver tenemos que ir a 08 ehhh no 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 estamos yendo a buscar ahora un barquito o algo para bajar ahhh a ver ya a ver mas a la derecha porque creo que hay un hay un P2 monton de experimentos ah esta bien agarramos eso esta bien de frente de frente que es eso que es eso que es eso que es eso leviatan el 04 ah ya si para leviatan es el P2 experimentos experimentos un poco a la izquierda un poco a la izquierda un poco para la W voy 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 estoy bajo velocidad un poco mas un poco mas un poco mas todo W todo W casi este ya avancemos 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 ok 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 le doy nitro ya ehhh se esta moviendo pero no se esta bien pero no se esta bien estamos avanzando nosotros estamos avanzando avancemos ahí vamos avanzando pero corre que viene x5 arranque que algo nos sigue esperate arranque que no se que ataque nos sigue arranque con todo nos van a matar se escucha un boom una bulla leviatan que bajo leviatan a ver paramos 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 a nuestro hermano si nos atacó si nos atacó no nos dio tiempo vamos ya no importa no nos dio tiempo vamos nos piró toda la plata la concha no no se puede go 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 estamos todos dejamos a Mari dejamos a Mari dejamos a Mari somos los traidores entra entra ahora abrimos ya a traer partes a traer partes aquí vamos voy a encontrar algo voy aquí voy aquí voy aquí voy aquí voy aquí todo lo voy aquí vale 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 por acá hay un bichito de estos Sáquese a la rara del animal Más abajo se puede ir Ni modo No me marca nada el bichito Estás jato, estás haciendo mi mosca gente ¿Se puede bajar más? No, acá ya no Acá acá ¡Concha se muere! ¡Concha se muere! ¡Concha se muere! ¿Qué pasó? ¡Hay un huevo ahí con espectáculo! ¡Que no te vas a dejar! ¿Qué pasó? ¡Que no te vas a dejar! Solo un momento que yo era peruano ¡Huevún! Puto, ya me perdí gente, ¿cómo regreso ahora? Bolsa de basura no es nada Voy a ir regresando aquí a los gentes porque no tengo ni idea de por dónde sale Bueno, ni modo, ya se murió el chileno ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ok, acá hay otra cosa más ¿Qué chingado haces esto? ¡Hala! ¡Mira! ¡Conoce un pene! Se lleva con las dos manos ¡Es gigante! ¡Uy! ¡Tengo que ir acá! ¡Ah! ¡Encontré un asojo! ¿Qué mierda? Puto, ¿y ahora cómo me voy de acá, huevón? ¡Puto! ¡Una Atenia! ¡Concha! ¿Suelta que se come a mí o a la...? ¿Cómo me salvo? ¡Puta, ya la cague ya, huevón! ¡Ayuda! ¡Me voy a morir! ¡Tengo un... un... troncazo! ¡Un... un dorso tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se canso! ¡Se canso! ¡Se canso! ¡Se canso! ¡Se canso! ¡Se canso! ¡Darte plata! ¡Puta, y viene un huevón! ¡Puta, se muere! ¡Qué asco esa huevada! ¡Vaya, deja la cámara! ¡Vaya! ¡La salió por acá, eh! ¡Vaya! ¡Pipi! ¡Puera, no te sirve! ¡Sale nunca! ¡No te pases, huevón! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Listo! Mientras que no haya ni un bichito chiquito que nos prosiga Creo que eso está bien ¡Oh, madre! ¡Ah, no te sirve! ¡Se cagó! ¡Curación! ¡Full vida! ¡Y volvemos! ¿Dónde está? ¡Arriba o abajo! ¡El Keraf! ¡Ah! ¿Verdad que había que salir por acá, o qué? ¡Me estoy chocado! ¡Thank you, Darkiwi! ¡Uy! ¿Y esta bajada? Creo que eso nunca estaba abierto del otro lado ¡No! ¡Oh, la madre! ¡Acá está rojo! ¡WTF! Gente, ya no les puedo decir nada ¡Dónde está! De repente les puedo romper a puñetazos ¡Se la van a enfriar este huevón! ¡Es el que me mató! ¿Ese cuál es? ¡Llegó el pavo! ¡Cuidado! ¡Este bicho se ve peligroso! ¡No, no bajes! ¡No bajes! Creo que en ese piso estaba yo ya, ¿no? ¡Yo había subido! ¡Voy a bajar! ¡No le puedo decir nada! ¡Esta zona está oscurísima! ¡No soy tu main! ¡Muchas gracias a mano por tus gestores papi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, estimado! ¡No! ¡Por ahí, crack! ¿Era por acá? ¡No! ¡Farmacorp! Ese creo que es el... Es un lugar abandonado, ¿no? Anda a su cuarto a avisar, dice ¡Es verdad! Podría, ¿eh? Pasa que no sé ni siquiera por dónde morí ¡Puta! Sí, creo que por acá morí ¡Un láser! ¡Hay algo acá, gente! ¡Estoy lejazo! ¡No sé si me escucha! ¡A Mario Blu! Yo lo escucho de lejos No sé si me escucha ¿Me escucha, Mario Blu? No, creo que no me escucha ¿Por acá morí yo? Dari, probablemente ya se murió allá ¡Hey, Dari! ¿Dónde están? Pasa que no me digas quién ¡Pero va! ¿Dónde están? No, no me entiendo, gente No, no hay nada ¿Cómo pedírselo? Como vieron a este huevo No, estaba yo ahí Porque esa pendejada me mató a mí De hecho, me morí exactamente ahí, creo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dos mil! ¿Quiénes quedan? Debe ser por acá Debe ser por acá Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Sí, ya nos vamos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Esnos un ciego huevón! Espera, te voy a decirle ¡Vámonos, pues! ¡Eh, mira que esto se puede producir igual! ¡Uy, qué mierda! ¡Uy, qué horrible! ¡Ahí está! ¡Oh, qué horrible! ¡Ya te lo agujiste! ¡Ya te lo agujiste! ¡No te lo agujas! ¡No te lo agujas! Tiene una cara bien fea Lo cae sin querer Le va a contar como kill Y nos va a descontar Así que hay que esperar Oye, ¿de qué ciudad de Chile eres? Pero Santiago Habrá cosas ahí arriba en la antena Rosalo Eso me había preguntado yo antes 8 y media gente Huevón con todo respeto a los huevones Esta madre Adiós Poco Eso no paga, por eso no paga Por la Coca-Cola no paga Argentina 1 Eso no sirve para nada ¿Va Argentina 1? Argentina Perú Puta, Argentina va 1 Oye, creo que a mis amigos ya dos Chupó el diablo, eh Yo creo, si no llegan en los 30 segundos Pues nos vamos Ya, va Penal, mano Penal No llegaron Para afuera Y Eh, 320 No está mal Es lo que ya teníamos, ¿no? ¿O no? No, eh Perdimos todo No Claro, habíamos perdido Pero hemos recuperado un poco Ajá A ver Ya, ¿a dónde vamos? Yo diría... Ya regresó, conduzcan sin mí ¡No! Bueno, no importa Yo diría para complementar un balo No No